Karen me encanta, me encanta cuando yo estoy frente a una mujer, eso sí tenemos las mujeres, tenemos que aprender a ejercitar y reconocer cuando una mujer tiene liderazgo, no buscar excusas para no reconocerle a una mujer cuando ha trabajado su liderazgo. Como dicen por ahí, no buscarle la quinta pata al gato. Entiende, si tiene poder y si la mujer te representa, admítalo y acompáñela. Me encanta eso que al final dijiste, fuiste por una posición, no la alcanzaste y estás acompañando a otra mujer. Entonces eso me dice a mí, señores, que hemos avanzado en política, que las mujeres cuando no logran alcanzar una posición, no se están retirando de la política, están acompañando entonces a otras mujeres que sí tienen la oportunidad. Cuéntame de esa experiencia porque de verdad he visto dos candidatas contigo que me han hablado de ese acompañamiento. Bueno, yo postulé, no quedé y estoy acompañando a otra mujer que sí está y que puede alcanzar la posición. Porque yo entiendo que debemos comenzar desde nosotras mismas a hacer una política diferente. En el caso, por ejemplo, nuestro, yo estuve aspirando a la alcaldía del municipio de Los Alcarizos. Dicho sea de paso, un espacio bastante hasta agresivo, podemos decirlo, una posición bastante fuerte. Tuve un buen posicionamiento, puedo decirlo, gracias a Dios. El partido en el que yo estaba, que era el Partido Revolucionario Dominicano, entendió que debió darle la oportunidad al alcalde de ese momento, que era el peor alcalde del país. De hecho, no fue postulado por su partido, precisamente por la mala gestión. Y entendiendo eso, tomé la decisión de venir al Partido Revolucionario Moderno en busca de seguir haciendo carrera política en un espacio de un partido ya grande. Y en esta ocasión no me tocó ser candidata. Viví una experiencia bastante enriquecedora en términos políticos y entendiendo que si la oportunidad no la tenía yo en esta ocasión, tenía que apoyar a otra mujer, porque no podemos como mujeres... Eso tiene mucho poder. Claro, porque como mujeres políticas no podemos llevar el discurso... De división. De división y de empoderamiento de la mujer solo desde el punto de vista de mi conveniencia. Sino que si a mí no me toca, pero otra mujer tiene la posibilidad de llegar, yo debo empujar a que esa mujer llegue. Porque mientras más mujeres pueden llegar a posiciones de poder, más oportunidades tengo yo en el próximo proceso. Claro, y tú sabes también que he visto mujeres que tienen liderazgo, que alcanzaron la posición y le están dando luces a otras que necesitan de ese acompañamiento. Y así debe ser, así debe ser. Y ahorita también estuvimos hablando fuera de cámara de la situación que no se ha comentado en los medios de comunicaciones, de la baja en la elección de mujeres en lo municipal, que fue lo que recientemente pasó. Por ejemplo, estuve viendo el cuadro de cómo aconteció todo. En el caso de los municipios grandes, de los municipios cabecera, perdimos tres escaños. Y en el caso de los distritos municipales perdimos uno. Sin embargo, seguimos siendo mayoría en los espacios en donde no hay poder. De segunda categoría. Y donde no hay poder, porque por ejemplo, una regidora, por más que quiera hacer, se le dificulta porque ahí hay un consejo. Y en mi caso particular puedo decir que en el municipio de Los Alcarrizos me apenó mucho que en vez de subir la matrícula de regidoras, bajamos. De 15 regidores en el municipio de Los Alcarrizos, solo dos son mujeres. Y la vicealcaldesa, que lamentablemente yo entiendo que las que van ahora, están aspirando a diputaciones, deben contemplar temas que se nos pasaron de las manos y que en su momento las mujeres no hablaron en la Cámara de Diputados. Y en el caso de cuando se quitó lo que eran las listas cerradas para ser regidoras y diputadas, quizás pensamos que era un factor conveniente para nosotras. Sin embargo, eso ha mermado la elección de mujeres, porque lamentablemente en República Dominicana la política es cara, muy cara. Y los partidos tienden a financiar más a sus hombres que a las mujeres. Entonces, por ahí anda una cosita. Me río porque me das razón. Yo soy enemiga del voto preferencial para las mujeres. Es carísimo. No, no, y no nos ayuda, sobre todo en un país donde la mujer está trabajando por espacios de poder. Generalmente en la política a la mujer se le hace difícil poder hacer campañas suficientemente grandes, porque ¿qué es lo que pasa, Karen, con las mujeres que no nos conocen? Las demarcaciones, cuando tú entras en una lista, muchas veces te entran para llenar la vacante y la posición y para cumplir con una cuota que es obligatoria. Pero tú entras a ocupar en una lista a mujeres que no han ejercido nunca un liderazgo, que quizás no tienen la oportunidad tuya, que viene con un liderazgo de otra organización política y ya tiene una agenda definida en la política. Hay mujeres que llegan a esas posiciones, pero que no tienen esos músculos electorales para poder competir. Entonces, si además de que no tienen la visibilidad política, no tienen los recursos, entonces son dos, y además eres mujer, son tres. Se te suman muchas cosas. ¿Tú te acuerdas que cuando estaban las listas cerradas para ser regidores se decía una hembra y un varón, una hembra y un varón? Todo iba a depender de la fortaleza que tuviera el partido y el candidato que encabezara la boleta para que fueran saliendo los regidores. ¿Debemos revisar el voto preferencial en ese nivel? Debemos, pero full revisarlo, porque mira, fíjate que seguimos siendo menos diputadas, seguimos siendo. En las alcaldías también, aunque en la alcaldía es diferente porque es uninominal y hay que, hay que fajarse, embrujarse con todo. O sea, tú eres la cabeza si vas como alcaldesa. Que hay que resaltar que en este proceso sí vimos mujeres que pudieron alcanzar municipios importantes como Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte. Y la retención de la posición de la alcaldía del distrito. De Carolina Mejía, que hay que decir que es una mujer con mucha fuerza y mucho poder. No, y la principal alcaldía de la alcaldía. Igual también una mujer. O sea que sí pudimos ver que en las grandes plazas las mujeres tuvieron preponderancia. Pero siento que el voto preferencial también está mermando la llegada de mujeres a esas posiciones. Te lo digo porque, por ejemplo, en los alcarricos, ¿tú sabes lo que es? De 15 regidores, solo dos mujeres y quizá no las más votadas de la boleta porque que lamentablemente el tema económico también avasalla mucho en los procesos. No, y más mujeres que no nos dan ministerio tampoco, nos sacan de una para acá. A veces haces políticas, vas a un puesto en el gobierno en donde tampoco eres visible porque estás relegada a un quinto, a una posición de ínfima categoría en donde no puedes proyectarte. Y sí, como tú dijiste también, mira los ministerios, cuántas mujeres ministras tenemos y pocas directoras también. Entonces, realmente falta mucho camino por recorrer. Este gobierno hizo también un ejercicio interesante con las gobernadoras. Sin embargo, siento que las funciones de las gobernadoras tampoco ayudaron a que muchas de esas mujeres pudieran proyectarse desde ahí. Porque también tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres en los espacios. Exactamente. Los espacios son lo que tú haces de ellos. O sea, porque como dijiste ahorita, no nos lo van a regalar. Tenemos que hacer la posición. Ah, tú manejas, tú despachas con el ejecutivo. ¿Qué hace el ejecutivo? Mire, yo cojo esa y comienzo a ejercitarlo. O sea, porque también es una cuestión. De actitud. Sí, y de ese liderazgo en ascenso. Que si te dan para manejar la escuela, la escuela que usted maneje debe ser modelo. Claro. Y que donde quiera que se hable de... De la escuela, usted es el referente. Claro. Entonces, eso es lo que yo digo. El cargo lo hace uno. Exacto. Para las mujeres, yo sé que es un poco más trabajoso porque tenemos que proyectar más. Tenemos que ser como el referente, pero eso nos cuesta. Y también otra cosa. La figura, o sea, lo que es proyectar una figura política como mujer, incluso es más cara para nosotras que para los hombres. Eso te iba a decir que íbamos a hablar de los medios de comunicación porque también hay una visibilidad y las mujeres en la política no se proyectan igual que los hombres. Cuando tú estás en una entrevista, a ti no te preguntan, te preguntan que cómo tú haces para dividir las tareas del hogar con el puesto o con la aspiración. Al hombre no se le pregunta que cómo hace para dividir los oficios de la casa y el poder. Desde tu mirada de comunicadora, eso es letal para las mujeres porque no te proyecta hacia afuera como un ente de poder. No se le pregunta de poder, sino como la que está en la casa que intenta salir de ese espacio. Entendiste. Entonces, me gustaría ver, porque sé que ha trabajado bien hasta en la forma en la que habla, deja de como definido el tema de que sí yo puedo. ¿Qué nos hace falta a los medios de comunicación a los que hemos trabajado este tema para que por fin las mujeres sean proyectadas como que pueden hacer ese ejercicio de poder? ¿Qué te digo? Miren, los medios, a mí me ha pasado algo muy particular. Yo no soy comunicadora, yo soy empírica, yo soy abogada y quizás el ejercicio del derecho me ha dado cierta facilidad para comunicarme. Muchas mujeres tienen ese sustico, ese miedo de salir de ese caparazón. Otra cosa, las críticas en redes sociales y en los medios son más aguerridas hacia las mujeres, hasta por las propias mujeres. Oye, qué cosa más grande esta. Hasta por las propias mujeres y el temor que tienen esas mujeres de salir de esa zona de confort ha sido lo que también ha traído como consecuencia las pocas mujeres dentro de los medios. Ahora bien, los medios también se manejan con imagen y la imagen para las mujeres es cara, es costosa. Hay muchas mujeres que yo la conozco de nuestros sectores que son talentosas, que comunican bien. Sin embargo, para llegar a un medio de comunicación tienen que tener algunas cualidades. Y no hay alguna aliada como esta plataforma que las invita y la trae para que el país y la sociedad la conozca. Y un estereotipo, dependiendo de los espacios, porque quizás yo en política digo, bueno, yo no soy modelo, yo no tengo que ser perfecta, pero en otros espacios, por ejemplo, de televisión, se le exige a la mujer un cuerpo X, una cara X, una edad X. Aunque hay que decir que se ha avanzado un poco en los medios porque ya tú puedes ver mujeres que no necesitan de tanto maquillaje, de tanta ropa, de tantas cosas para proyectarse, pero todavía yo siento que hay un miedo, un temor a la crítica que se hace en los medios de comunicaciones de la imagen de la mujer. Karen, yo estoy encantada. Yo no quiero que esta entrevista se termine. Quiero quedarme porque me encanta hablar con mujeres que tienen ese poder y que tienen esa fuerza para poder defender sus derechos y dejar sin igual a duda cuál es el lugar que le corresponde en esta sociedad. Marcar la diferencia y marcando terreno. Para mí, un placer, un honor grandísimo tenerte aquí. Espero que podamos volver a vernos en otra, en otros temas, en otros encuentros, en otras plataformas y desearte que siga haciendo ese ejercicio de política porque la política en la República Dominicana necesita de mujeres como tú. Como nosotras. Como tú de poder. Incluyete. No, no, yo te voy a acompañar, pero quiero que mujeres como tú ocupen espacio en este país para que puedan ejercitar y beneficiarse a la sociedad de ese liderazgo. Bueno, gracias a ti por la invitación y nos sale un cafecito para hablar de otros temas. De otros temas. Para María Estela de León, Carolina García y todo este equipo, que ustedes no los ven, pero están detrás de cámara. Ha sido un placer inmenso que nos acompañen en Mujer y Poder. Gracias.